ok esta parte va a ser muy corta porque ya está casi que terminé lo que les decía era que esto estos iconitos son de 64 x 64 px entonces lo que hice fue que copié esta parte y lo puse un poco más pequeño y moviendo vamos a hacer una cosa yo puedo hasta como ya me queda más tiempo de este podemos hacer una cosa vamos a crear un documento nuevo a mover aquí no muevo aquí entonces qué voy a hacer voy a copiar pero correcto entonces esto tiene varias cosas varias varios objetos por acá no entonces lo que voy a hacer es seleccionarlos todos los seleccionó todo control 6 que está copiado y me vengo para acá vamos a colocar acá control b copia aquí con control y la rueda hacia arriba puedo ver esta parte mejor si hago el zoom respectivo esta es la primera parte y ahora a la flecha que había creado también la seleccionó todo aquí selecciono control c me voy al documento nuevo y ahora me coloco en cualquier parte por acá le doy control b y ahí tengo entonces fíjense pero esto que está acá yo quiero también aquí pasó algo que no quería entonces vamos otra vez aquí la flecha copiamos control c y nos vamos aquí al documento control b y ahora podemos moverlo y básicamente lo que hice fue esto de acá lo ajuste al tamaño que me parecía de como les decía de 64 por 64 vamos a mover esto y esto para acá esto lo puse más pequeño con control y la flechita se puede hacer esto un poco más pequeño bueno se ajusta manteniendo la proporción y luego vamos a cerrar acá un poco para el efecto y seleccionamos movemos y podemos mover un poquito más aquí con más fino si está más grande se ve más fino bueno y una vez hecho esto lo que hice fue guardé esto que está acá lo guardé como ir a ir a assembly 4 el primero que les mostré de los iconos este se llama assembly 4 workbench y este último que fue algo parecido a lo que tengo por allá no es exacto pero bueno más o menos lo llamé ir a assembly 4 o goto assembly 4 workbench bueno eso es lo que les tenía por acá por ahora no les tengo más nada sino bueno la invitación a que a que usen esto que le den una prueba a ver si les gusta y bueno que lo compartan también todavía no he terminado de calcular algunas cosas esto generalmente tarda muy poco pero bueno bueno con esto termino está este tutorial como vimos son varios vídeos y bueno me despido otra vez invitándolos a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan le den a la campanita y si les gustó les den like sobre todo los invito particularmente a que le echen un vistazo a odyssey que es una plataforma libre y descentralizada que por cierto usa cadena de bloques y bueno si si les gusta el mundo libre de la programación y es más el mundo libre en general eso es algo que está en sintonía con eso bueno saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao